Ok, estamos retornando nuevamente a Cala Eliezer Pérez Conejo de Sarchí para lo que será la segunda parte entre el equipo El Bajo y el equipo de Santa Rita Fútbol Club en el fútbol de la segunda B de Linafa. En esta primera fecha se van a venir dos variantes en el equipo del Bajo Los Molinos número 2 y número 19 están preparándose en el número 2 Angelo Barrantes número 19 Carlos Sancho son los dos jugadores que estarán ingresando en el equipo del Bajo Los Molinos. Así que dos variantes ¿Qué número salieron, amigo? El número... Vamos a ver si nos... El 41 El 41 Steven Alpizar sale entonces El otro se llama Skel Es que no sé qué número salió El número 3 Ok, muchas gracias Así que esas son las dos variantes del equipo De El Bajo Los Molinos Abandonó Número 3 Esquely Suárez Y ingresó El jugador número 2 Angelo Barrantes Ingresó el 19 Carlos Sancho Y abandonó Steven Alpizar Entonces en 12 variantes Por parte del equipo del equipo del Bajo Los Molinos para esta segunda parte acá en el Eliezer Pérez Conejo de Sarchir Recordemos el marcador Recordemos el marcador es de 4 por 0 De 4 por 0 De 4 por 0 Arriba el equipo del Bajo Los Molinos Ante el equipo de Santa Rita El equipo de Santa Rita Fútbol Club que juega con este torneo de clausura con la franquicia de la Asociación Deportiva Sarchir Allá avanzando entonces el equipo blanco de Santa Rita Equipo blanco con medias verdes Equipo de Santa Rita El balón se escapó por la raya lateral Ahí saque de manos Allá lo está preparando el jugador de Santa Rita Ya están entregando mal Ahí la estrellan en el número 8 Precisamente Jefferson Bolaños En el equipo De De Santa Rita Ya con el balón precisamente Steven Alfaro Ahora el balón se fue por la raya lateral Ahí la saque Ahí la saque de manos Para el equipo de Santa Rita Ahora meten balón hacia adelante Ya buscando al jugador Walter Hernández De triplete el día de hoy Para el equipo del Bajo Los Somolinos Tenemos ya dos minutos Dos minutos de haber iniciado La segunda parte Ya se torna un poco más Fresca Más fresca entonces La tarde de domingo Hoy 29 de enero Del 2023 Ya hay algunas nubes Que refrescan Esta tarde Soleada que teníamos Acá en el Eliezer Pérez Conejo De Sarchi Allá nuevamente el equipo De Santa Rita Que como terminó La primera parte Inicia esta segunda parte Dominando las acciones Pero el equipo Que hace Las anotaciones Es el equipo De El Bajo Los Somolinos Y sigue con el balón El equipo de Santa Rita Vamos a ver Si ahí puede estar Se va a animar el remate Lo hace El balón se va por encima Del horizontal El balón se va Fuera, 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 fuera Por la raya final Hay saque de puerta Para el equipo Del Bajo Los Molinos Allá va a sacar El guardameta Del Bajo Los Molinos Cristófer López Casi la pierde Ahí el defensor Del equipo De El Bajo Vuelve a quedarle El balón A Jefferson Bolaños En el equipo De Santa Rita Santa Rita Que juega entonces Con la franquicia De la asociación Deportiva Sachí En esta En este torneo De clausura Veinte Veintitrés Del fútbol De la segunda B De Linafa Recordemos que Ese torneo Acumulativo Apertura Y clausura Suman Los dos torneos Para sacar Los dos equipos Que estarán Descendiendo En este grupo Allá se va a cobrar Ahora tiro libre Para el equipo De Santa Rita Un saludo Dice Hola saludo Lencho Sarchila Luisa María Joana García Corrales La campeona De judo Ahí en nuestra Sintonía María Joana El cordial Saludo En La Luisa De Sarchí De Sarchí Cuarte Norte Parte alta Del Cantón Artesano Allá se va a cobrar Entonces un tiro libre Para el equipo Rojo El equipo De El Baco Los Molinos Que torna Un poco Más tranquilo En el partido Lo está ganando Cuatro goles por cero Y eso le da confianza Al cuadro Del Bajo Los Molinos Ahora balón Allá que le va a llegar Al guardameta Christopher López López Apoyándose Ahora con el jugador Josué Hidalgo Josué Hidalgo Ahora extendiendo Balón Para el recién ingresado Ángelo Barrantes Ahora caen allá Doce jugadores El balón Es para el equipo Del Bajo Los Molinos Precisamente Número dos Ángelo Barrantes Será el encargado Entonces De meter el balón Allá Al área Allá trataba De ganarla Precisamente Anthony Fernández El balón Se fue Por la raya Final Hay saque De puerta Para el equipo De El Bajo Los Molinos Saludos Mi estimado amigo Mil bendiciones Para toda tu familia Nos dice Roy Quiroz Cuero Saludos Roy Quiroz Cuero Nuestra sintonía Para ser Roy Y para toda su familia Muchísimas bendiciones Gracias por estar En la sintonía De Futboleando Y más Fútbol Segunda B De Linafa Allá se va a cobrar Tiro libre Tiro libre Para el equipo De Santa Rita El equipo Blanco Blanco y Verde De Santa Rita En esta segunda parte Ya estamos llegando A los siete minutos Siete minutos Segundo tiempo Cuatro por cero Es el marcador Marcador Abultado A favor del equipo Del Bajo Los Molinos Hola Saludos Roy Y familia Dice María Joana García Corrales Allá se va a cobrar El tiro libre Tiro libre Entonces para el equipo De Santa Rita Vamos a ver Si ahí puede estar La anotación Del descuento Viene Balón Alaria Quien de cabeza Anota Gol Gol De Santa Rita Fútbol Club Anotación Por parte De Jefferson Bolaños Me parece Así que Por fin Por fin Entonces Descuenta El equipo De Santa Rita Uno por cuatro Y hay Variante Sale el ocho Entra el trece En Santa Rita Así que Sale Bolaños Ingresa El número tres Sebastián Solera Así que Entonces En ocho minutos De esta Segunda parte Ahora El marcador Dice Cuatro Para el bajo Los molinos Uno para el equipo De Santa Rita Allá saliendo En parte baja El equipo De Santa Rita Vamos a ver Si le da Confianza A este equipo De Santa Rita La anotación Saludamos A Johnny Castro Soto Saludos Para Johnny Castro Soto En la Sintonía De Futboliendo Y más Fútbol De la Segunda B De Linafa Personero De Linafa Que anda El día De hoy Acá Visitando Las tierras Sarchiseñas Allá También está El colega De Deportes Costa Rica Así que Para él Acá Transmitiendo También El cordial Saludo Acá Compartiendo El día De hoy Transmisión Cuando se prepara Otra variante Hay Segunda Variante Número Quince Jairo González Jairo González Reparando Credencial En el equipo De Santa Rita Fútbol Club Vamos a ver Cuál será El jugador Que abandona En la Segunda Variante Por parte Del técnico Nelson Jiménez Número Cinco Alexander Pindas Así que Sale Alexander Pindas Ingresó Entonces Jairo González En otra De las Variantes Por parte De El equipo De Santa Rita Allá Cuando va Precisamente El jugador Del Paco Los Molinos Tiene que Zambullirse Carlos Arias Más bien fue Christopher López Guardameta Del Baco Los Molinos Para quedarse Con la pelota Ahora el balón se va Por la raya Final Hay saque De puerta Para el equipo Del Baco Los Molinos Christopher López Número Uno En su camiseta Guardameta Del Baco Los Molinos Se prepara Para el saque De puerta Ya lo hizo Balón En el centro Del terreno De juego Hay pito Pito Por parte De Jason Madriz Allá Viene nuevamente El equipo Del Baco Los Molinos No llegan Muy largo Está quitando La pelota El equipo Blanco De Santa Que inicia La descolgada Antes había Manos Ahí se cobra Rápidamente Por parte Del equipo De Santa Rita Ya tratando De ganar La línea De fondo Allá Cubre bien La pelota El jugador Del Baco Los Molinos El balón Se va Por la raya Final Hay saque Saque De puerta Para el equipo De El Baco Los Molinos Allá Saliendo El equipo Rojo Del Bajo Por intermedio De Diego Hernández Diego Hernández Con la pelota Ahora la están Perdiendo Con el recién Ingresado Cairo González Allá Le llegan A la marca El jugador De Santa Rita Le quitan La pelota Y se viene Ahora Diego Hernández Viene Hernández Allá Metiendo Balón De profundidad Precisamente Para Anthony Fernández Allá Fernández Tiene Que estrellar El balón En el defensor De Santa Rita Se va Por la raya Final Hay saque 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 De esquina Para El Baco Los Molinos Ya En 12 minutos 12 minutos De esta segunda De esta segunda parte Estamos 4 por 1 4 por 1 Arriba El equipo Del bajo Que allá Va a venir El saque De esquina Viene balón Aérea Ya hay confusión Entre el defensor Y el guardameta El jugador Lo hace Olivas Lo hace Olivas Se animó El remate El jugador Olivas Jonathan El balón Se fue por encima Del horizontal Para un saque De puerta El saque De puerta Es de cafetería Rústica Soda Y cafetería Rústica Un lugar Especial En Sarchín Norte Para compartir Las más deliciosas Comidas En familia Con amigos Soda Y cafetería Rústica 100 metros Este de la escuela Central de Sarchín Norte Teléfono Express 2454 3503 Allá cae El jugador Del Bajo Los Molinos No hay nada Dice el referee Principal Señor Jason Madriz Le dice Que se levante Al jugador Del Bajo Los Molinos Se viene nuevamente Tratando de salir El equipo De Santa Rita Allá por intermedio Del jugador Número 9 Precisamente Es Emanuel Torres Ya cobró Torres El saque De manos Vuelven a enviar El balón Por la raya Lateral Nuevamente Y saque De manos Se vendrá Otra variante Sale el 20 Entonces Anthony Fernández Sale Anthony Fernández Número 71 Entra entonces José Pablo Rivera José Pablo Rivera Entonces Es el jugador Que está Ingresando Tercera variante Tercera variante En el equipo Del Bajo Los Molinos En esta segunda parte Primera fecha del fútbol De la segunda vez De la segunda vez Del INAFA Que usted observa Y mira acá A través De futboliendo Y más Ayer en la noche Estuvimos con las distritales Sarchi 20 20-23 Donde el equipo De San Pedro Se impuso Impulso Uno por cero Al equipo De Barrio Estadio Precisamente acá Donde está ubicado El Eliezer Pérez Conejo De Sarchi Hoy estamos con el fútbol De la segunda vez Del INAFA En esta primera fecha Entre los equipos De Santa Rita Fútbol Club Y el equipo Del Bajo Los Molinos Que está ganando El encuentro Cuatro goles Tres por uno Cuatro por uno Es el marcador Es gigante Es grande El marcador A favor Por parte del equipo Del Bajo Los Molinos En esta primera presentación De Santa Rita Fútbol Club En el fútbol De la segunda vez De INAFA Este equipo De Santa Rita Fútbol Club Que es originario Del barrio San José De Alajuela Allá se va a cobrar El saque de manos Ya se cobró Por parte Del jugador Del Bajo Los Molinos Ángelo Barlantes Ahora hay pelotazo Allá largo Buscando al delantero Del equipo De Santa Rita Sinter Pone bien La parte baja Del Bajo Los Molinos Precisamente Jefferson Jiménez Allá vuelve A recobrar El equipo De Santa Rita Que viene Con otra Disposición En esta segunda parte Ya lograron Descontar En el marcador Y están En procura De Aumentar O de descontar Aún más En el marcador Allá Metiéndose al área El jugador De Santa Rita Ahí Pito Por parte Del referee Principal Señor Jason En Madrid Ahí Familia Jiménez Núñez Dice Viva Sevin Así que Saludamos Con mucho gusto Allá Cuando ataca Nuevamente El equipo De Santa Rita Balón En el centro Del terreno De juego Meten balón De profundidad Allá Para el goleador Del equipo Del Bajo Los Molinos Lleva tres Allá Se le para Bien el defensor Le envía El balón Por la raya Final La saque 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 de esquina El saque De esquina Es para El Paco Los Molinos Y les recordamos Que las fiestas Patronales Candelaria Del Naranjo Veinte Veintitrés Del veintisiete De enero Al cinco De febrero Recuerde Miércoles Primero De febrero Siete Y treinta De la noche Serenata La Virgen De la Candelaria Para el próximo Fin de semana Viernes Festival De la canción Con grandes premios Sábado Baile con los navegantes Y el domingo A partir de las doce Mediodía Exposición De motocicletas Viene balón Al área Ahí de Santa Rita Está Recortando La parte baja Ponen a correr Precisamente Al jugador De Santa Rita Ahí está Y casi se la gana El jugador De Santa Rita Hace bien La cobertura La parte baja De el bajo Los Molinos Ahí cuando llegó A presionar Bien La parte Alta Del equipo De Santa Rita Y se vio Con problemas El guardameta Christopher López Allá el balón Se va ahora Por la raya Lateral Ahí saque De manos Para el equipo Blanco Sigue el equipo De Santa Rita Comandando Las acciones En procura De descontar Aún más En el marcador Ahora Metiéndose al área El jugador Del equipo De Santa Rita Precisamente Sebastián Solera Que ingresó En esta segunda parte Sigue Solera Ahora Despeca A como haya lugar Sacando el balón De su territorio El jugador Del equipo Del bajo Los Molinos Se viene El saque de manos Saque de manos Entonces Para Santa Rita Santa Rita En ataque En este sector Derecho Vuelve El Sol Luego de que estaba Un poco Oscura La tarde Vuelve el Sol Allá Angelo Christopher López Se queda Con el esférico Avanzando Ahora Con la pelota El equipo De Santa Rita La quitan Allá en el centro Del terreno De juego Vuelve Olivas Olivas Con la pelota Jonathan Olivas Viendo a ver Que hace Con la pelota Avanza Olivas Ahora encuentra Acá Totalmente Solo A Sebastián Solera Viene Solera Con la pelota Ahora apoyándose Un poco más atrás Allá con su compañero Precisamente Es Steven Alfaro Ahí se pelea Arduamente La pelota La está ganando Solera Solera entregando Ahora para Emanuel Torres Torres Allá trataba De hacer el 1-2 Con Darling Rojas Ganando Nuevamente El balón El equipo De Santa Rita Viene Balón Al centro Ahí la deja Pasar El defensor Del equipo Del bajo Los Somolinos Ángelo Barrantes Ahora el balón Se va por la raya Lateral Para un saque De manos Para el equipo De Santa Rita Yo les cuento A todos ustedes Que Soda y Cafetería Rústica En Sarchín Norte 35-03 Soda Y Cafetería Y Cafetería Rústica En Sarchín Norte Para Degustar Lo más Sabroso Y riquísimo En Comida En Sarchín Norte Ahí a tan solo 100 metros Este De la escuela Central Ahí les Está esperando Soda y Cafetería Rústica Si no puede ir Usted puede Hacer su pedido Al teléfono 24-54-3503 Ya tenemos 21 minutos 21 minutos De esta 21 minutos De esta Segunda parte Seguimos 4 por 1 Arriba El equipo Arriba El equipo De El Bajo Los Molinos El jugador Que está ahí Recibiendo La asistencia Es el número 13 Del equipo De Santa Rita Precisamente Steven Alfaro Que quedó Con problemas En esa última Jugada Allá saliendo Ahora el equipo Del Bajo Los Molinos Recobrando El balón Santa Rita Está detenido El encuentro Se va a venir Entonces Tiro libre Para el equipo Blanco El equipo Blanco Blanco Es Santa Rita Está jugando Esta clausura Con la franquicia De la asociación Deportiva Sachi Allá Avanzando El cuadro De Santa Rita Vamos a ver En que termina La jugada Y no logra Dominarla Ahora Solera Sigue Solera Con la pelota Se animaba Solera El remate Ahí lo estrella En un adversario Y se viene En contraataque El equipo De el Bajo Los Molinos Sector izquierdo En relación A su ataque Avanza Avanza El equipo Del Bajo Los Molinos Apoyándose Con Walter Hernández Allá Entrevero Hay pito Del señor Jason Madrid Hay tiro libre Y ese Para el Bajo Los Molinos Ahí seguimos Viendo Como Está Recibiendo La Atención El jugador De Santa Rita Es Todo Entonces Para El jugador De Santa Rita Número Trece Steven Alfaro Que estará Abandonando Por lesión Steven Alfaro Y se está Reportando Vamos a ver Quien se está Reportando Allá En el equipo De Santa Rita Es un Jugador Menudito Rubio Vamos a ver Vamos a ver Si le vemos El número Al jugador De Santa Rita En otra Variante El número Seis Es Donovan Gutiérrez Donovan Gutiérrez Entonces Estaría ingresando En esta Segunda Parte Acá en el Eliezer Pérez Conejo De Sacchi Avanza 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 El tiempo Y avanza El equipo De Santa Rita Sector Derecho Por relación A su ataque Allá Tratando De ganar La línea De fondo El jugador De Santa Rita Le llegan Uno Dos Tres A la marca Al jugador De Santa Rita El balón Se fue Por la raya Final Hay saque De esquina Hay saque De esquina Para Santa Rita Entonces Se va A dar La variante Número Seis Donovan Gutiérrez Completa Sus once Hombres El equipo De Santa Rita Abandonó Por lesión Entonces El número Trece Steven Alfaro Allá Se viene El saque De esquina Balón Elevado Quien De cabeza La parte Baja Del bajo Los Molinos Se está Rechazando Nuevamente Olivas Con el Balón Con el Recién Ingresado Donovan Gutiérrez Sigue Gutiérrez Allá Con el Balón Ahora Apoyándose Un poco Más Atrás Con Jonathan Olivas Viene El equipo De Santa Rita Con la Pelota Es Precisamente Rodrigo Ramos Balón Un poco Más Retrasado Allá Para el Guardameta Carlos Arias Carlos Arias Sale Ahora Por el Sector Izquierdo En salida En salida Propio campo El equipo De Santa Rita Ya traspasan La frontera Central No llegan Muy largo Allá Le quita La pelota Precisamente Eric Jiménez Balón Por la Raya El lateral En veintiséis Minutos Veintiséis Minutos De esta Segunda Parte Cuatro Por uno Arriba El equipo Del Baco Los Molinos Ante el equipo De Santa Rita Fútbol Club Allá Nuevamente Entonces Allá El equipo Blanco De Santa Rita Tocando El balón Enviando Ahora Balón Hacia adelante Ya está Rechazando Angelo Barrantes Ahora mete En balón Hacia adelante Tiene que salir El guardameta Carlos Arias Y sale acá Con Olivas Llega Rechazando Ahora Angelo Barrantes Rechazó Barrantes Ahí saque de manos Para el equipo De Santa Rita Ya lo hizo Olivas Barrantes Mete allá Balonazo Allá Van a dejar Que salga Para un Saque de puerta Saque de puerta Para el equipo Del Santa Rita En 27 minutos 27 minutos De esta Segunda parte Y les recuerdo A todos ustedes Que Soda y Cafetería Rústica En Sachinorte Un lugar Para compartir Las más deliciosas Comidas En familia Con amigos Soda y Cafetería Rústica 100 metros Este de la Escuela Central En Sachinorte Teléfonos 3 24 54 35 03 Atacando El equipo Del bajo Toquecito Gol 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 del equipo Del bajo Los Molinos Llegó la quinta Anotación Cayó El quinto Gol Y adivinen Y adivinen De quien Walter Hernández Walter Hernández Entonces Anota Ya Cuatro goles En el partido Y se va a tener Que llevar el balón Para su casa Ya cuando Se anotan Hack Trick O en esta oportunidad Cuatro anotaciones Sería llevar Entonces El balón Pero no creo Acá que lo dejen Los amigos De Santa Rita Llevarse El balón Bien Ya recta Final del juego Entonces 5 por 1 Y como Dice Ladagio No hay quinto Malo Fue un Golazo Por parte Del jugador Walter Hernández Una joya De gol Colocadita Ya al ángulo Superior De mano izquierda Del guardameta Arias Donde no podía Llegar Arias Para decretar Entonces El 5 por 1 Ya Goliada Goliada Para el equipo De Santa Rita Fútbol Club En este Debut En la segunda B De Linafa Así que Mal Mal Debut Para Santa Rita 5 por 1 Y también Este Buen inicio Para el equipo Del bajo Los Molinos Johan Calderón Barrantes Saludos Mi amigazo Johan Calderón Barrantes Que está Que está En nuestra Sintonía En 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 Río Segundo De Alajuela Río Segundo De Alajuela Allá El amigo Johan Calderón Y Barrantes En la sintonía Aquí están sacando Al jugador Lesionado Steven Alfaro Esperemos No sea Mucho Esta lesión Por parte del jugador Alfaro Del equipo De Santa Rita Viene saliendo Ahora el cuadro De El bajo Los Molinos Josué Hidalgo Josué Hidalgo Con La pelota Recordándoles Que del 3 al 13 de febrero Se vienen los festejos Sarchi 2023 Del 3 al 13 De febrero Con corridas de toros Todos los días También Top El próximo 4 de febrero El 11 de febrero También Tendremos Carnaval Diferentes actividades Deliciosas comidas Atracciones Carruseles En La plaza De deportes De Sarchi Norte Iniciando entonces La próxima semana Próximo viernes 3 de febrero Los festejos Sarchi 2023 Allá atacaba El equipo Del bajo Los Molinos Hay pito Por parte Del referee Principal Jason Madrid Y saliendo Ahora el equipo Blanco De Santa Rita Ya le hace La jugada El jugador De Santa Rita Con Solera Solera Entregando ahora Precisamente Para Emanuel Torres Trataba de meterse Al área Estrella El balón En un contrario El balón Se va por la raya Final Ahí saque 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 de esquina Saque de esquina Entonces Para el cuadro De Santa Rita Que cae Contundentemente Cinco por uno Acá en su campo El Eliezer Pérez Conejo De Sarchi Ahora Ahora saliendo El cuadro De El Bajo Los Molinos Acá ponen A correr Al goleador Precisamente Walter Hernández Con cuatro Goles En el partido El día De hoy Allá El balón Se va a escapar Por la raya Final Para un saque Saque de puerta Saque de puerta Para el equipo De Santa Rita Recta Final Del juego En este Inicio Entonces Del fútbol De la segunda B Del INAFA En este Grupo De Occidente Donde A primera hora El equipo De la asociación Deportiva Ramonense Derrotó Cinco goles Por dos Al equipo De Adafia De Atenas Cinco por dos Ganó Ramonense Adafia De Atenas Y ahora El equipo Del Bajo Los Molinos Está derrotando Cinco por uno Al equipo De Santa Tarrita Fútbol Club El otro Juego Era en San Carlos Entre el equipo De San Carlos Fútbol Club Y el equipo Del GBT De Alajuela Eran Los tres Programados Los tres juegos Programados En este Grupo De Occidente En la segunda B De Linafa Que hoy Precisamente Arrancó En su primera Fecha Allá Entonces Se va a cobrar El tiro Libre Para el equipo De Santa Rita Ya estrellan El balón En un contrario Sale Guarda Meta Con algunos Problemas Se deja El balón Christopher López Antes había Pito De Jason Madrid Se viene Entonces Así que Hubo Falta Entonces Por el Jugador De Santa Rita Se viene Tiro Libre Para el equipo Del Bajo Los Molinos Estamos ya En la recta Final Del juego En esta Linda Preciosa Tarde Acá En el barrio Estadio Donde está ubicado El Eliezer Pérez Conejo De Sarchí Aquí En horas Tempranas Horas Tempranas De este Juego Había Exhibición De tiro De los Juegos Deportivos Nacionales Donde Hubo Entonces Como Exhibición No competencia Sino Únicamente Exhibición De tiro Por parte De los Juegos Deportivos Nacionales Que se están Desarrollando En diferentes Cantones Acá Del Occidente De Alajuela Se viene Otra vez Tiro Libre Tiro Libre Entonces Para el Equipo De Santa Rita El equipo De Blanco Blanco Y Verde Allá Va a venir Balón Al área Y la está Dominando El jugador De Santa Rita De espalda Marcos Allá La estrella En un adversario Emanuel Torres Estrella El balón En un Contricante Se va Por la Raya El final Para conceder Saque De esquina Saque De esquina Entonces Para Santa Rita Ya se Cobró Viene Balón Al área De cabeza Ahí Solera Deja Que salga El balón El guardameta Christopher Christopher López Así que Cinco Cinco Por uno Es el Marcador Ahora enviando Balón Hacia adelante Allá Recortando Olivas Jonathan Olivas En el centro Del terreno De juego Precisamente Con el balón José Daniel Castro Viene el equipo De Santa Rita Metiendo Balón Hacia adelante Recortando La parte baja Del equipo Del bajo Los molinos El equipo Rojo Vuelve a quedarle El balón A Olivas De Santa Rita Ahora se Apoya un poco Más atrás Van a cambiar Acá Hacia este Otro sector Donde la está Ganando el equipo Rojo Del bajo Los molinos Allá con el goleador Hernández Walter Y se viene Nuevamente en salida El cuadro De Santa Rita Meten Balón De profundidad Buscando A Solera Solera Es sorprendido En posición Prohibida Ya saliendo Entonces el cuadro Del bajo Los molinos Por intermedio De Donovan Arce Allá Méndez Con el Con el balón Apoyándose Precisamente Con el Jugador Barrantes Barrantes Ahora Con Donovan Arce Precisamente Fue Josué Hidalgo Quien enviaba Balón Hacia adelante Que llega fácil Allá Dominios Del guardameta Carlos Arias Carlos Arias Allá Entonces Con el balón El equipo Rojo Del bajo Los molinos El balón Se va por la raya Lateral Hay saque De manos O hay falta Vamos a ver Que pitó El referee Principal Jason En Madrid 5 por 1 Entonces Está ganando El bajo Los molinos Con 4 anotaciones De Walter Hernández Y una De Harold Castrillo Descontó Para el equipo De Santa Rita Jefferson Bolaños Así se movió Entonces El marcador O se ha movido El marcador En este Juego Primera fecha Del fútbol De la Segunda B Del INAFA Acá en el estadio Eliezer Pérez Conejo De Sarchi Ya se reanudó El juego Balón Que va a quedar En poder Al equipo De Santa Rita Acá con Olivas Jonathan Olivas En salida El cuadro De Santa Rita Allá Tocando Balón Con Jairo González Envían Balonazo Allá De profundidad Donde trata De ganarle El jugador De Santa Rita El balón Se fue Por la raya Final Fue tocada Por el Último Instancia Por el jugador De El Bajo Los Molinos Así que Se concede Saque de esquina Y la hace En corto Entonces El equipo De Santa Rita Ahí tratando De rematar Ahí La saca Ya cuando estaba Vencido El defensor Del equipo Del Bajo Los Molinos Ahora se vino Contra remate Por parte Del jugador De Santa Rita Fue Precisamente El del remate Fue Jairo González El balón Se fue Desviado A un costado Del guardameta Christopher López Y sale Y sale nuevamente Ahora Barrantes En el equipo Del Bajo Los Molinos Está recobrando Precisamente El balón Donovan Gutiérrez Viene Gutiérrez Allá puede estar El descuento Remataba Anotaba Pero no hay Anotación No hay anotación Está siendo Invalidada Por Jason Madriz Emanuel Torres Anotaba Pero la Anotación Fue invalidada Así que seguimos Cinco por uno Cinco por uno El encuentro Acá en el Eliezer Pérez Conejo De Sarchi La casa De Sarchi Fútbol Club Que el próximo Fin de semana En la Liga De Ascenso Tendrá juego Ante el equipo De Liberia Me parece Sábado Ese juego Entre Liberia Y Sarchi Fútbol Club En el campeonato De la Liga De Ascenso Allá nuevamente Con la pelota El equipo De Santa Rita Está recobrando El cuadro De El Bajo Los Molinos Allá se enreda Olivas Llega Enmendando Su error Tiene que salir Su guardameta Carlos Arias A rechazar A como haya lugar Cuando Llegaba Con peligro Entonces El cuadro Del Bajo Los Molinos Allá Olivas Con el balón Buscando allá A José Daniel Castro No llegan Muy largo Recobra La pelota En el centro Del terreno De juego El equipo Del Bajo Los Molinos Que de no pasar Nada Se estaría Llevando Los primeros Tres puntos En esta Primera fecha El equipo Herediano En esta Primera presentación De visitante Acá En el Eliezer Pérez Conejo Excelente Nos dice Jocan Calderón Barrantes Saludos Mi amigo Jocan Calderón Y Barrantes Allá Barrantes Otro Barrantes Este es Del equipo Del Bajo Los Molinos Allá Ángelo Barrantes Que se va Con todo Número Dos Del equipo Rojo De Bajo Los Molinos Balón Se va Por la Raya Lateral Ahí Saque De manos Ahí Saque De manos Entonces Para el Equipo De Bajo Los Molinos Ahí Pito Por parte De Jason Madriz Se vendrá Tiro Libre Tiro Libre Entonces Para el Equipo Muchísimas Gracias A Jocan Calderón Nos dice Excelente Transmisión Muchísimas Gracias Aquí Siempre Tratando De hacer Lo mejor Para todos Y cada Uno De nuestros Seguidores En cada Una De nuestras Transmisiones Se viene El tiro Libre Para el Equipo Del Bajo Los Molinos Harold Castrillo Hay cuatro Jugadores Del equipo Del Bajo Los Molinos Frente A la Pelota Hay Barrera De tres Jugadores Vamos a ver De quién Se trata El que Dispare Allá Se vino El remate Del viado Por parte De el Jugadores Del Bajo Los Molinos Diego Hernández El balón Se fue Por la Raya Final A Isaac De puerta Para el El equipo De Santa Rita Saliendo Olivas Así que Santa Rita Estaría Con este Debut En la Segunda B Del INAFA Cayendo Uno Por cinco Ante El Bajo Los Molinos Sigue Santa Rita Allá Por intermedio De Jefferson Jiménez Balón En el Centro Allá Para Diego Hernández Muy bien Era Darling Rojas En poder De la Pelota El equipo Blanco El equipo Blanco De Santa Rita Allá Tratando De meterse Al área El jugador De Santa Rita El pase Es Muy Retrasado Ya No logran Hacer Conexión Con la Pelota Y Viene El equipo Rojo Recuperando La pelota El equipo Del Bajo Los Molinos Con Diego Hernández Allá Se pelea El balón En el centro Del terreno De juego Envían Balón Hacia adelante Va a llegar Fácil A dominios De Christopher López Christopher López Guarda Meta De El equipo Del Bajo Los Molinos Que ya Hizo Su despeje Balón Al centro Del terreno De juego Recuerden Que Soda Y Cafetería Rústica En Sarchí Norte Un lugar Para compartir Las más Deliciosas Comidas En familia O con amigos Soda Y Cafetería Rústica 100 metros Este de la Escuela Central En Sarchí Norte Teléfono Express 24 54 35 03 Allá El guardameta López Con alguna Dificultad Logró Controlar El peligro Por parte Del equipo De Santa Rita Y avanza Avanza Ahora El tiempo Y avanza El equipo Del Bajo Los Molinos Con Donovan Arce Arce Tocando Ahora Para Diego Hernández Hernández Para Eric Jiménez Jiménez Se extiende Un poco Más allá El balón Hacia el sector Izquierdo En relación A su ataque Tocando el balón Ahí en propio Territorio La está Regalando Ahí puede estar Vamos a ver Si la hace Remata Gol De Santa Rita Gol Precisamente De Emanuel Torres Emanuel Torres En un Horror Por parte De la parte Baja Del equipo Del Bajo Los Molinos Se equivocó Regaló La pelota Y llegó Emanuel Torres Para ponerle El 2 por 5 Al marcador En esta Segunda Parte En el fútbol De la segunda B Así que Emanuel Torres Ahí logró Entonces Colocar El 2 por 5 Para Santa Rita Que no Baja Los brazos Ahí sigue En procura De ir Adelante Tratando De descontar En lo que falta De tiempo En el marcador Ya trataban De enviar Balón Hacia adelante Está recortando La parte baja De el equipo Del Bajo Los Molinos Nuevamente Balón Para Olivas Olivas En el centro Del terreno De juego Avanzando El equipo De Santa Rita Allá Por el sector Derecho Entregan Mal El balón Y vuelve A recobrar El balón El cuadro De Santa Rita El equipo Blanco El equipo Blanco De Santa Rita Que quiere Descontar Aún más En el marcador Ahora se viene El remate Ahí lo estreñan En un adversario Llega el guardameta López Llega el guardameta López Se deja El balón Saludos Mi amigo Lencho Nos dice Moisés Pérez Zamora Saludos Antón Moisés Pérez Zamora En nuestra Sintonía Gracias Moisés Por estar En la Sintonía De Futboliendo Y más Esta tarde De Domingo Acá en el Eliezer Pérez Conejo Así que Cinco por dos Arriba Entonces El equipo Del Bajo Los Molinos Ante Santa Rita Fútbol Club Que juega Con La franquicia De la Asociación Deportiva Sarchi Allá En ataque Nuevamente El equipo Del Bajo Los Molinos Ahí No llega Muy largo Le están Quitando La pelota En la Parte Baja Del equipo De Santa Rita Recuerde En este Momento El referee Principal Don Jason Madrid Está pitando Entonces El final Final del juego Cinco por dos Cinco por dos Ha ganado El Bajo Los Molinos Al equipo De Santa Rita En el fútbol De la segunda B Del INAFA Nosotros Terminamos En nuestra labor Somos Futboliendo Y más Muchísimas gracias Gracias a todos A todos y cada uno De ustedes Por la sintonía Un último dato Yocan Calderón Barrantes Nos pone Final Punta Arenas Uno Pérez Celedón Dos Allá En el coquetón Lito Pérez Así que Sigue De capa Caída Este equipo De Punta Arenas El barco Que va Que va De caída Así que Nosotros Terminamos Acá En el Eliezer Pérez Conejo Cinco por dos Ganó El equipo Del Bajo Los Molinos Al equipo De Santa Rita Fútbol Club Buenas tardes Bendiciones Será Hasta la próxima